Subiría al cielo a ver si un ángel Me señala el rumbo a su alma Y también iré a buscar bajo los mares Los tesoros que ganarán para mí esa mirada Todo eso y mucho más Yo por él haría un mapa en mi piel Donde mi cuerpo fuera ese lugar Que él llamara hogar Yo por él daría hasta la eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que le va quien ya está junto a él Como faro fiel todas las noches De sus sueños yo sería guardián Y después iré a buscar entre mil flores Los perfumes que lograrán impregnarme su almohada Todo eso y mucho más Yo por él haría un mapa en mi piel Donde mi cuerpo fuera ese lugar Que él llamara hogar Yo por él daría hasta la eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que le va quien ya está junto a él Que le va quien ya está junto a él No he podido encontrar Que le va quien ya está junto a él No he podido encontrar Ya no he podido encontrar Yo por él no he podido encontrar Que le va quien ya está junto a él Y después de otro lado Y después de todo eso No hay 하 O no lleves Es no tienen un mapa No hay nos voy a utilizar Gracias.